Pero del ámbito nacional es que este lunes el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un cordial encuentro de trabajo con el vicepresidente para Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, Mosheng Rezai. En el contexto de su visita a Nicaragua, Díaz-Canel y Rezai ratificaron la voluntad de continuar profundizando los vínculos económicos, comerciales y de cooperación entre Teherán y La Habana, con énfasis en las esferas de la salud y la industria médico-farmacéutica.